Nos encontramos en una época de la historia donde las mujeres no paran de tomar espacio y lugar en los sectores más importantes de la sociedad en todos los ámbitos posibles, lo cual es sin duda un hecho positivo a destacar que además demuestra el crecimiento de la igualdad en nuestro país y en el mundo entero. El deporte no es la excepción y además del gran reconocimiento a las mujeres dentro de las canchas también están creciendo en el mundo del relato deportivo. Las mujeres se fueron haciendo un camino contra todo pronóstico, pasito a pasito, dentro de un ambiente repleto de hombres. Así fue como en Argentina se dio lugar a la primera mujer dentro del relato. Laura Corriale, periodista que supo ser jefa de prensa en Huracán y la voz del Adolfo Udko, fue la encargada de relatar el Mundial de Rusia 2018 para la radio FM La Tribu bajo el proyecto Feminista Mundial. A partir de este hecho tan importante para el feminismo y para el mundo del relato, se le dio la posibilidad a Laura que, a día de hoy, sea la relatora y productora de los encuentros con Mebol Libertadores transmitidos a través de Facebook. Además de estar dentro del programa de relatores, el Fútbol va con voz, que es un programa multiplataforma creado por Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo, Alejandro Fabri, Matías Canillán, entre otros, donde relatan casi 40 transmisiones por mes entre Superliga, Libertadores, Sudamericana, Copa Argentina y la misma selección. Para el 7, se prepara Roa, para el tiro de esquina, se viene el centro, hacia atrás Lucas Romero y sigue dominando Independiente, González para Ortega, la tiene Ortega, busca los espacios en el centro, va hacia la izquierda, ahora para González, la tiene Saltita, continúa Saltita, lo marcan de cerca pero sigue el 14, va a probar al arco Saltita, no, lo busca Roa, se viene Roa al centro, al arco, ¡gol! 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 ¡De Independiente! ¡Gol! ¡Del Rojo que lo buscaba, lo buscaba en el estadio Ciudad de Vicente López! Y encontró la igualdad con un zapatazo de afuera del área de Andrés Roa, nada para hacer para él, Arquero Independiente 1, Platense 1. Ahora vamos a estar hablando con Ailén Romachuk, ex-relatora de Cadena Tricolor, una conocida radio del Club Brown de Adrogué, quien nos va a estar contando su experiencia como relatora y su paso por el anteriormente nombrado programa de Relatoras Argentinas. Bueno, ¿cómo fueron mis inicios como relatora? Todo surgió por el reality, por Relatoras Argentinas, hasta ese momento no estaba en mis planes experimentar esa faceta dentro del periodismo, como era algo que nunca me había imaginado, que estaba más allá de lo que pudiera realizar. Y cuando surgió esa propuesta, la verdad que me pareció realmente difícil. Quien lo vio fue Federico, mi pareja, y me incentivó a que me puedan dar. Y yo tenía muchas dudas de poder hacerlo, porque había dejado de cubrir fútbol desde el 2013, entonces implicaba también que vuelva a meterme en el círculo del deporte, que vuelva a observar, que vuelva a estar a ritmo, porque mi propia competencia, que es el taekwondo, me había alejado de otros deportes al estar tan metida. Y entonces tenía mis dudas de poder hacerlo, no quería tampoco quedar expuesta y que me salga mal o decía un término que no correspondía. Entonces dije, bueno, me anoto. Mandé la primera prueba, me volvieron a llamar, así que ahí dije, bueno, esto parece que sale bien. La verdad es que para mí fue extraordinario. Mi experiencia, bueno, me encantó haber sido parte. Sé que un reality no es lo mismo que un programa donde uno hace una columna o comentarios o una conducción. Es una exposición de nosotras mismas, en este caso, donde contábamos todas nuestras historias, donde también hay una curva dramática, hay distintas facetas que tiene el reality, distintos otros programas, y creo que el reality también apuntaba a hacernos fuertes. No era, entonces que la peinaba Acosta, que buscaba acompañarlo, y ahora se viene Mancilla Sánchez, que buscaba seguir jugando por el medio. Cuando Sanabria, que tira el centro por abajo, responde Mancilla Sánchez. ¡Gol! ¡Golazos de Bruera! Siempre le pongo las fichas a este muchacho, está siempre atento. Se jugó desde el centro, por abajo, que nadie se lo esperaba. La mayoría de las personas se lo esperaba que venga por arriba. Fue por abajo, Bruera. Relatoras creo que también fue un programa que abrió una puerta, una brecha importante, donde las mujeres pueden también relatar, pero no solo las mujeres, de que todos los que queremos proponernos algo, lo podemos alcanzar. Tanto yo como otras chicas que veníamos sin relatar o con muy poca experiencia, lo que nos propusimos hacer, lo logramos. Eso fue mi objetivo, poder alcanzar mi mejor nivel, mi mejor nivel no, mi mejor versión dentro del programa, ¿no? Porque en tres meses no creo que me alcance para ser una mejor versión de mí, pero sí, dentro del programa. Yo creo que hay un avance, pero también hay mucho de pantalla, ¿no? De decir, les vamos a dar espacio, pero no sucede. Pero no solo con las mujeres, me parece que a nivel sociedad hay mucho personalismo. Y hay que dejar un poco el personalismo de lado. Hay mucho, muchos años, ¿no? En nuestra sociedad de eso. Pero bueno, de a poco ir logrando esos espacios. Y yo creo que con trabajo y sinceridad se pueden lograr cosas y espacios. Eso creo que es lo que va a llevar adelante nuestra carrera también, ¿no? Con periodistas, que a veces está un poco menospreciada por el tipo de contenidos que sale actualmente. Creo que si queremos avanzar como sociedad, el personalismo lo tenemos que dejar de lado. Elegí el periodismo para poder transmitir lo que es mi deporte, que es el taekwondo, que no es un deporte de etapa de diarios. Y obviamente para poder transmitir lo que está atrás del deporte, de todos los deportistas, más allá de los resultados. Me encanta compartir las historias e investigar y dar a conocer otros deportes. Diría el primer en mi ranking, estaría Alina primero. Porque Alina hace varios deportes. Uno la ve por ahí que está haciendo fútbol, pero también cubre Dakar. Y el Dakar también es un deporte, bueno, el automovilismo, ¿no? Un deporte donde no hay muchas mujeres. Y Alina también está ahí, cubriendo esos deportes donde no hay nadie. Y bueno, el Dakar, que es terriblemente un desierto, Alina está ahí. En el desierto donde no hay nadie y está recorriendo todo. Así que Alina sería la principal, sería mi número uno. A pesar de que estamos hablando de relatos, no podemos dejar afuera a las mujeres que se esfuerzan y buscan un huequito en cada cabina de transmisión, en cada cancha de primera y segunda y tercera división, fin de semana tras fin de semana. Es por eso que queríamos nombrar a algunas de estas mujeres quienes luchan por un periodismo más igualitario. Ángela Lerena, quien supo ser la primera mujer en cubrir dentro de la cancha un superclásico por televisión abierta. Alina Moyne, quien supo cubrir los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Luciana Rubinska, que a pesar de no ser comentarista, es conductora en programas de televisión de fútbol e incluso es directora de la carrera de periodismo en River Plate. Y Mercedes Margalot, la ex Leona que ahora comenta la Liga de los Países Bajos y la Serie A. Y esto es solo el comienzo. De a poco, las mujeres van ganando su lugar en los grandes medios y tienen un gran futuro, pero esto es algo que depende plenamente de nuestro apoyo para quizás en unos años lograr la total igualdad con los hombres, ya sea en el fútbol o en cualquier otro deporte, tanto dentro como fuera de las canchas. Gracias por ver el video.